Cada año la Feria Arte en la Rampa convierte al Pabellón Cuba en uno de los escenarios más importantes del verano. Sus múltiples acciones que la convierte en una feria multicultural comenzaron su vigésima tercera edición esta semana y nosotros le seguimos los pasos. Desde el martes 9 de julio Arte en la Rampa abrió sus puertas al público con su variedad de opciones comerciales que este año acoge a cerca de 90 creadores. Abriendo esta cita estuvo la agrupación Toques del Río. Su energía escénica inauguró oficialmente la feria y dio muestra de la alegría y fuerza que pretende entregarnos el evento este año. Cada espacio del Pabellón Cuba es arte estos días, desde sus escenarios hasta sus lugares de tránsito. En Arte en la Rampa se está presentando en toda la zona del túnel la exposición Arte Joven en la colección Colacha Habana. Es una muestra que a su vez entronca con la usena edición del evento. El POSIT 11, la convocatoria va a estar abierta hasta la fecha 31 de julio, recibiendo proyectos de artistas cubanos sin importar el lugar de residencia. Arte en la Rampa tiene además en su programa habituales espacios que cada año son esperados por el público. Algunos de ellos comenzaron también esta semana. Por los caminos del arte que coordina y conduce Marianela Duflar, estuvo como invitados en esta primera cita a los actores Mirta Lilia Pedro, Minerva Romero, Enrique Bueno y Saúl Seijo, al periodista deportivo Camilo Pérez Pérez y los músicos Christopher Simpson y Abel Geronés. Mientras que el espacio Encuentro con, bajo la guía de Magda Resig, nos permitió disfrutar, reflexionar y soñar con la experiencia de vida y la visión del Premio Nacional de Cine Manuel Herrera. Yo pienso, yo si hubiera estado en la creación de El Icai, yo le hubiera puesto no solo Instituto Cubano del Arte e Industria, Cinematográfico, le hubiera puesto Instituto Cubano del Arte, Industria y Entretenimiento Cinematográfico, porque yo creo mucho que el entretenimiento cinematográfico, en dar las cosas con calidad, dar las cosas con arte, pero que la gente entienda, que la gente se atraiga con una obra. El escenario central del Pabellón Cuba también vuelve a sus habituales conciertos en Arte en la Rampa. La tercera Yarima Blanco y el tromador Adrián Berazay pusieron la música este fin de semana, abriendo paso a los muchos músicos cubanos que hasta el primero de septiembre ofrecerán aquí su arte. Más allá de las muchas acciones que conforman su programa, el Centro de Arte en la Rampa es la convergencia de artesanos de diversas expresiones. Cada stand acoge no solo productos, sino historia, creatividad y talento de sus hacedores. A ellos también queremos conocerlos. Más de 50 años dedicadas a las confesiones avalan el quehacer de Ilda Rosa Peña Hernández. Su principal inspiración, preservar la identidad cubana. De niña ayudaba a su mamá a coser. Sus inquietudes la llevaron a comenzar a hacer guayaberas desde muy joven. El mundo de las guayaberas para mí existe desde que era niña, porque mi mamá cosía, mi mamá hacía guayaberas, con la diferencia que ella las hacía a mano. Y yo siempre estuve al lado de ella, quizás alumbrándole con un candil, para que ella pudiera coser. Eso me motivó a continuar la línea de ella. Y me dediqué siempre a la ropa de hombre. Es la que me gusta. Me hice sastre. Y me dediqué siempre a la ropa de hombre. Y al darme cuenta que la prenda nacional nuestra se estaba extinguiendo, prácticamente se cogió para uniforme, para cualquier cosa, menos para la función que yo tenía en mi mente desde niña, que era la razón de ser la prenda cubana, ¿no? Porque eso fue lo que mi mamá nos decía. Esta es la prenda del hombre. Lo máximo que un hombre puede tener es una guayabera. Mis hermanos, todos desde jovencitos, tenían guayaberas que ella se las hacía. Y yo dije, cuando yo vi que no existía la guayabera, yo dije, no, yo voy a insistir en hacer la guayabera. Y cuando empecé en la feria, mis primeros trabajos fueron encaminados a la guayabera. Hago la guayabera, la clásica, la tradicional, pero ahora voy a ver a bordada, deshilada, con un trabajo que son de meses haciéndolo. Porque es todo a mano. Me fascina hacer eso. Yo disfruto, yo disfruto mi trabajo. Realmente no hay una pieza final, porque a uno se le ocurren cosas. Y yo hice esta obra y dije, pero para la próxima digo, no, yo no voy a repetir esta misma, voy a hacer otra. Apartándome de la clásica, que siempre es igual. Y trato siempre de ponerle algo diferente para que no sea la misma guayabera, para que sea otro modelo. Pero eso es, según se le va ocurriendo a uno, voy a decir, ya hice este modelo, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero son modelos imaginarios, que yo los tengo en la mente y los hago. No es que los diseñen, ni tenga un diseño específico. Se me ocurre y lo hago. El proyecto Ida Rosa ofrece otras opciones que buscan satisfacer los más diversos públicos. Pantalones, sallas, camisas, vestidos y otras piezas forman parte de este stand de la Feria Arte en la Rampa. Mañana comenzará la segunda semana de Arte en la Rampa 2024. De martes a viernes de 2 a 6 de la tarde y sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde le esperan las muchas opciones de esta gran Feria de la Cultura Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!